Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar y nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Se o fugaz es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar y nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el amor El amor no conoce el final El amor no conoce el final Así todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar y nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final Así todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Amar y querer Amar y querer Con dos cosas diferentes El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Amar y querer Con dos cosas diferentes Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Amar y querer Con dos cosas diferentes Y es que amar y querer No es igual Amar es sufrir Querer es gozar El amor no honour Música 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 PORелей Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da Estar enamorado es mirar al cielo y ver las estrellas brillar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da